Hola amigos, les cuento que me encuentro en RallyMovil 2008 Esperemos que nos podamos subir a alguno de estos maravillosos autos para sentir la adrenalina de sus pilotos Ahora los invito a acompañarme en esta nota, para que podamos sentir el turbo de estos autos ¿Por qué te gusta tanto el Rally? ¿Ah? El último campeón del RallyMovil Así vamos con estos fanáticos ¿Cuál es el auto que más les gusta? No sé, los que están aquí son bonitos ¿Cuál ha sido el último campeón del RallyMovil? No sé Con estas personitas Vamos a ver si podemos hablar con alguno de estos pilotos ¿Cómo sintió el recibimiento del público de Concepción? Muy bien, muy contento Es increíble la cantidad de gente que nos está acompañando Y ojalá que nos acompañen en la ruta ¿Quién será el ganador del RallyMovil 2008? Yo ¿Seguro? Seguro, vamos Bueno amigos, aquí viene uno de los pilotos más experimentados de esta carrera Él es Walter Valt ¿Cómo sintió la presentación? Excelente O sea, la gente de Concepción muy cariñosa Todo el pueblo en realidad nos han tratado muy bien Gracias a todo Chile Y un saludo de Bolivia Yo quería preguntar si mañana podría darme una vuelta en el RallyMovil Pero seguro ya estás listo Hoy día hiciste muy buena hoja de ruta Así que yo creo que ya estás listo para mañana Te veo a las 8 en la partida Ok, ahí te lo Vale, chao Chao Suerte Bueno amigos, terminó el evento y solo conseguí que un chofer me pudiera llevar en su auto Así que mañana voy a estar en las pistas de carrera con todo el turbo ¿Qué se siente correr en Concepción? Bueno, este es uno de los rallies más bonitos Porque tienen los caminos muy variados Caminos rápidos, caminos de ripio, de arena Así que es uno de los rallies más entretenidos del año Bueno amigos, lo prometí a deuda Me encuentro con Don Walter Van Que me va a acompañar a dar una vuelta en este magnífico auto Yo creo que ya estás casi listo Para darte una carrera completa acá en la cuarta etapa del RallyMovil en Concepción Bueno amigos, mientras los mecánicos revaron el auto de nuestro amigo Walter Van Les damos la gracia a nuestro amigo Sarasar Israel Y Erco Sánchez, adelante estudio